Venga, ahora es Lo tan entero del concepto, lo importante es el concepto de logaritmo Una vez que entiendes el concepto es fácil Logaritmo en base x de 2 es 1 medio O sea, que x elevado a 1 medio es 2 ¿Vale? x elevado a 1 medio es lo mismo que raíz de x Y si raíz de x es 2 ¿Qué número tiene que ser x? ¿Qué número tiene de raíz cuadrada 2? ¿Qué número tiene de raíz cuadrada 2? ¿Qué número tiene? ¿A qué número hay que hacerle la raíz cuadrada para que me dé 2? ¿Cómo? ¿Raíz cuadrada de qué número es 2? No, raíz de 2 no es 2 Raíz de 2, raíz de 2 1,4198 ¿Y yo 4? ¿Raíz de 4 es 2? 4 No, ya te digo Yo creo que ha entrado la chica y ya Yo lo hago así Elevo los dos miembros al cuadrado Raíz de x al cuadrado es x Y 2 al cuadrado es 4 Ya está, así lo hago yo Pero es que tienes que pensar un poquito A ver qué número puede ser Logaritmo en base x De 0,04 Es menos 2 O sea que x Elevado a menos 2 Es 0,04 Y aquí O espabila O no hay manera Bien Eso está bien ¿Y qué más? No, logaritmo no ¿Y esto cómo lo pone? Esa propiedad no la sabías tú ¿No? Pero esas son propiedades De las potencias Esta mañana Yo lo haría así Pero es que tienes que saber Esta propiedad Que elevado a menos n Es igual a 1 partido Elevado a n ¿Tú qué haces los fines de semana? ¿Cómo? El pase marítimo El día de Halloween Baja ahí Por la noche Tú ve por la noche Es posible Uy, como no esté Entonces ¿Cómo resuelvo esto? Pues el 100 pasa aquí multiplicando Y el x cuadrado Pasa este mismo multiplicando Ahora el 4 pasa dividiendo x cuadrado sería 25 Y x igual a raíz de 25 Que es 5 Miren efectivamente Lo que yo he hecho viene aquí Y de las Juan Logaritmo en base x De 4 es menos 1 medio Entonces x elevado a menos 1 medio Tiene que ser 4 ¿Quieres que propiedad Aplico ahí De las potencias O de lo que sea? No, si tiene el menos Esto sería 1 partido x elevado a 1 medio Y x elevado a 1 medio A raíz de x Y ahora lo vas a flipar Ahora Raíz de x Pasa aquí multiplicando El 4 pasa aquí dividiendo Y ahora elevo los dos miembros Al cuadrado Y me queda Que aquí es 1 partido de 16 1 partido de 16